Cambio de titularidad Si ya recibís la factura de Camus y el suministro de gas no está registrado a tu nombre, en la oficina virtual podrás hacer el cambio de titularidad. Es necesario que estés registrado con tu documento de identidad del tipo DNI, documento extranjero o QUIT. Si estás registrado con otro tipo de documento y quieres modificarlo, podrás contactarnos desde el chat online de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas. Importante, si tu suministro es SGP, en uno de los pasos deberás ingresar la categoría y número de ingresos brutos. El trámite consta de 5 pasos detallados a continuación. 1. Para comenzar deberás seleccionar el suministro que actualmente estás administrando y quieras poner a tu nombre, o bien ingresar los 17 dígitos del número de cuenta. Tené en consideración que el cambio de titularidad se puede realizar para el mismo tipo de uso de servicio ya registrado. Por ejemplo, de residencial a residencial. 2. A continuación, deberás verificar tus datos personales. En este paso podrás editar el correo electrónico o el número de teléfono, en caso de ser necesario. 3. En el tercer paso se encuentra la acreditación del inmueble. Indica el documento de tenencia si se trata de un alquiler, si sos propietario o contás con certificado de domicilio. No deberás adjuntar documentación alguna, pero sí deberás saber que los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada, y en el caso de que CAMU si te solicite dicha documentación, deberás presentarla. 4. En este paso se encuentra la validación de la deuda. Puedes pagar la deuda existente con tarjeta de débito o crédito. Los pagos de facturas realizados en entidades externas pueden demorar entre 48 y 72 horas hábiles en verse reflejados. En caso de que exista una deuda y la misma no te corresponda, deberás comunicarte con un agente comercial a través de nuestro chat online desde el sitio web camusigas.com.ar o la oficina virtual en el horario de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En esta misma pantalla tendrás la opción de descargar el reglamento de servicio vigente y el manual de emergencias. ¡Listo! Al finalizar el trámite, se te enviará un e-mail con el nuevo número de suministro asociado a tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!